Aproximadamente a las 21 horas con 40 minutos de la noche del jueves 27 de abril, se produjo un nuevo caso sicariato en la provincia de Santa Elena, cuando dos sujetos a bordo de una moto de color negra dispararon contra la humanidad de Vario Kindec de 29 años de edad, cuando conducía su taxi por el barrio 28 de mayo del Cantón La Libertad. Aunque una motocicleta venía ya con dos ocupantes en una pulsar negra que procede a interceptarle y a ocasionarle los disparos. Lamentablemente se puede aducir de que era una muerte selectiva. Seis podemos contabilizar, ya están las unidades acá, a ver si hay más indicios y les podemos dar más datos. El jefe de distrito de policía de La Libertad Salinas indicó que el ciudadano se transportaba solo en el vehículo. Solo una persona se encontraba en el taxi, viajaba solo en el taxi. Estaba sin placas, las placas están en el interior, no sabemos por qué retiró las placas del vehículo, eso ya vamos a arrojar según las investigaciones que tengamos. También manifestó que el ahora CISO tendría dos antecedentes penales por tenencia de arma de fuego y receptación. En el mes de julio del año anterior, el señor ya en una persecución fue aprehendido por el personal del GOM. En un operativo que estaban realizando se había procedido a dar la fuga y le cogen a la altura del basurero. Y es por eso que ahí le detienen, le dictan la prisión preventiva en el año 2022. Me imagino no le sentenciaron y salió en libertad del señor y ahora tenemos el fatal hecho que estamos presenciando. Luego de lo ocurrido, moradores indicaron que a pesar de las heridas pidió ayuda hasta lograr llegar a una casa de salud, pero que lamentablemente luego falleció. Hasta la fecha, Santa Elena suma 58 muertes por esta modalidad. En Santa Elena, para UCCG Noticias, Hugo Catut.